¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡A la puerta! ¡Salve! ¡A la puerta! ¡No salieron los rugos! ¡¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Vamos, la campeona! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Se está entiendo! ¡Se está entiendo! ¡Se está entiendo, dale! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Pantera, dale! ¡No leemos! ¡Se aguanta, se aguanta el perro! ¡No leemos, no leemos! ¡Dale! ¡Pancho, Pantera! ¡Dale, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡No le dolió el perro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias 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 ¡Miren el festejo! ¡No te vayas a la merga, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Réfere! ¡Aquí estás! ¡Acá va, Réfere! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Ahhh! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal está diciendo? ¡Ahhh! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡Haz la ligada! ¡Tonco son estos años! ¡Tonco! ¡OLE GALTERAS! ¡Haz! No! ¡NUCERA! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! Oh, ¡me la llevaba mal! ¡Y indias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Vuelve! ¡Fuente! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Mete! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Ole! ¡Ya el referente! ¡Má ano, trágalo! ¡Má ano, trágalo! ¡No me lo puedo ver! ¡Arjame, Pichy! ¡Pierre, Pichy, que probáis! ¡Pichy, hasta mí! ¡Pierre! ¡Pierre, Pichy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!